¿Vale la pena comprar un coche eléctrico? Con todo el boom ecológico que se ha generado, la vida verde y cuidar el planeta, ya son muchas las empresas que se están sumando a la causa. Nuevos generadores de luz en base a paneles solares, molinos eléctricos, casas ecológicas y ahora los carros eléctricos. Muchos se han preguntado si vale la pena comprar un carro eléctrico. Y aquí en Flow de Latino te daremos la respuesta. Todos los grandes fabricantes de coches del mundo están ocupados en electrificar sus mejores modelos. Pero mientras las cosas están cambiando, comprar un coche eléctrico sigue siendo un gran salto. Los coches eléctricos ahora son rápidos y lujosos en comparación con los primeros prototipos que se mostraron. Estos pueden albergar a una familia cómodamente y tienen rangos medidos en cientos de kilómetros. Pero no son muchos los ejemplares que hay en la calle, ya que se necesita una estructura completa para poder usarlo. Las interrogantes que surgen con respecto a los coches eléctricos son Si se descarga el coche en la calle, ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto tiempo dura la batería? Hay lugares específicos en los países que ya circulan para cargar el coche. Fabricantes como Hyundai, Kia, Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Renault y Tesla son algunas de las empresas que ya están mostrando sus ejemplares eléctricos y garantizan que su uso es tan sencillo como un coche normal. Actualmente, comprar un coche eléctrico es mucho más costoso que comprar un coche a gasolina. Nada más la batería del coche eléctrico representa el 50% del costo total del coche. ¿Pudiste haber imaginado eso? Un coche eléctrico puede rondar entre los $45,000 y $100,000 dólares. Así que si eres un trabajador promedio, está difícil que puedas gastar todo un año de trabajo solo para comprarte un coche eléctrico. Cabe destacar que con el tiempo estos costos se reducirán, ya que estos precios están establecidos porque es un nuevo proyecto y por el uso de los materiales. A medida que se vaya siendo más común el uso de coches eléctricos, los precios van a disminuir. Todo está basado en la ley básica de economía. A mayor demanda, mayor el coste. Se pronostica que en los próximos 3 a 5 años habrá una gama más amplia de vehículos eléctricos en el rango de precio de $40,000 a $50,000 dólares. Con algunos modelos costando menos de $40,000 dólares, lo que podría ser un indicativo de que es bueno esperar. Pero mientras tanto, el costo de un coche de gasolina es mucho menor, particularmente para los conductores de alto kilometraje. Los vehículos eléctricos que están actualmente en el mercado, tienen rangos de batería de entre 200 kilómetros y 500 kilómetros. Pero en general, mayores son la batería y por lo tanto, mayor es el costo total. Llegarán los días en donde usar un coche eléctrico será la mejor opción del mercado, por el cuidado del medio ambiente y las emisiones de CO2. Pero en este momento es mejor esperar, mientras el mercado se estabiliza y sigan encontrando las maneras más económicas de fabricarlos. Espero te haya gustado el video de hoy. No olvides dejar un like y un comentario al video. Nos despedimos de Flow de Latino. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete!